Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 8, 9, 10. Atención, faltan 10 segundos, 9, 9, 10. Atención, faltan 10 segundos, 9, 10. Atención, faltan 10 segundos, 9, 10.